¿Cuántas veces nos pasa que no sabemos dónde salir? Sabemos dónde entrar y todo perfecto, pero nunca sabemos dónde salir. Nunca sabemos cuándo dejar de perder, nunca sabemos cuándo sacar nuestras ganancias. Me ha pasado demasiado. Yo agarraba, tomaba una buena operación, pero no sabía dónde tenía que cerrar mis profits. Siempre se iba al profit, siempre tenía el MetaTrader en azul, pero luego me iba en rojo. Duraba mucho tiempo agantando una operación para luego irme en rojo. ¿Qué pasaba? Entonces cuando yo decía, es hora de cerrar, cerraba la operación y subía 100 pips. Y ahí venía el arrepentimiento. Nunca sabía cómo tener una salida perfecta. ¿Tú quieres tener salidas perfectas y cada entrada que tomes, sacar el mayor nivel de profit posible? Vamos al video. Cada día que nosotros sentamos al gráfico, generalmente la mayoría de los días vamos a tener una operación. Hemos estado hablando mucho del horario entre 7 y 12. Y cada vez que empiezo a ver los grupos, veo como generalmente todo el mundo tiene una operación cada día. Hay muchas veces que tomamos buenas entradas. Por ejemplo, viendo a simple vista estos lows iguales de aquí, que serían ascendentes, que también serían lows iguales. Ya hemos hablado de ese tema. Y viendo cómo a las 7 de la mañana hizo una manipulación por debajo de esos lows, una pequeña expansión y un descuento hacia ese order block. Que si nos vamos a temporalidades más pequeñas, podemos ver una buena entrada. Pero no quiero que te enfoques ahora mismo en la entrada, sino cuáles serían los puntos óptimos para salir. Y cómo nosotros hubiésemos podido saber que en este punto debía dejar de subir. Me han hecho esta pregunta. Sensei, si yo tomo una compra, ¿cómo yo sé hasta qué punto debo poner el take profit? Porque muchas veces nos pasan cosas como estas. Nosotros tomamos una operación. La operación se va al profit. Se va perfectamente. Sube hasta aquí. Y nosotros tenemos una operación 1 a 3. Pero luego, y terminamos saliendo o en break even o si no movimos, stop loss. O pasan cosas como estas. Vamos a borrar este de aquí. Algunas veces pasan cosas como estas. Entramos en una operación. Se abre la operación. Se va un poquito al stop loss. Y dura mucho en el stop loss. Y nosotros pensamos, esa operación como que no se va a dar. Cerramos para asegurar un poquito que perdamos menos. Es decir, porque si cerramos aquí, perderemos menos de lo que si cierren el stop loss. Cerramos y luego pasa esto. Y va directo al take profit. E inmediatamente empieza el arrepentimiento interno. Todos estos escenarios tienen que ver con tus decisiones y no saber en qué momento exacto vas a salir, en qué momento exacto vas a poner o a dejar que corra el stop loss, o en qué momento exacto permitir que la operación se desarrolle correctamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber dónde poner exactamente nuestro stop loss para que nos diga inmediatamente, ok, estás mal y esta operación no se va a dar? ¿Y dónde poner tu take profit para saber este es el punto exacto donde debías ponerlo y donde deberías tomar ganancias? Vamos a simular que nosotros vimos esta operación de manipulación por debajo de esos slows, expansión y un descuento hacia ese order block. Entonces, que nosotros entramos cercano a ese order block. Miren, el order block, recuerden siempre que es esto. El order block no son las dos velas, sino la última vela bajista antes del movimiento fuerte. Luego haré un video explicando por qué exactamente es la última vela bajista. Es una información muy interesante que sé que a ustedes les encantará saber, pero explicando qué está sucediendo detrás de todas estas velas. Pero sabemos que el order block es la última vela bajista. Entonces, vamos a encerrar la última vela bajista. La vela tiene que ser desde mecha alta hasta la mecha baja. Todo lo que envuelve la vela es el order block. Yo no quiero que el movimiento que activa el order block se pase de la parte de abajo de la vela, porque si ya pasa, el order block estaría inválido. Entonces, nuestro stop loss, a mí me encanta ponerlo donde se acaba el order block. Si yo tomo una entrada aquí, me gusta ponerlo donde se acaba el order block. Pero fíjate, hay algunas veces que me ha sacado, se ha llevado ese order block y me saca. Porque en esta mecha se encuentran otros order blocks, pero en temporalidades menores. Entonces, ¿qué estoy haciendo últimamente? Mi stop loss lo pongo dos o tres pips por debajo de ese low. Por si acaso quiere hacer un double shot, que fue una pregunta que me preguntaron en mi plan de trading. Pregunta que me preguntaron. Interesante. Pero mi stop loss lo pongo dos o tres pips por debajo del último low. Porque si nos vamos a ese punto exacto, vamos a irnos aquí y nos vamos a temporalidades más pequeñas. Por ejemplo, aquí. Miren, aquí yo tengo un order block de un minuto. Yo no sé si exactamente va a llegar a ese order block de un minuto, pero yo me tengo que asegurar. Yo tengo que ver si ese punto es probable que llegue. Y como no lo sé, yo pongo el stop loss un poquito por debajo de ese order block de temporalidad más pequeña. De esa manera, yo puedo asegurarme de que no me saque el stop loss con una pérdida tonta. Porque a esto yo lo llamo pérdidas tontas. Cuando intentamos arriesgar pips de stop loss para tener un lotaje más grande, ganar más. Y al final termina sacándonos porque queremos poner tres pips, dos pips, un pip de stop loss. ¿Cuántas veces nos ha sacado? Si alguna vez te ha sacado el stop loss por intentar poner dos pips y luego se va en tu dirección. Escribe en los comentarios, a mí me ha pasado. Y ustedes van a ver que más de 100 comentarios diciendo lo mismo. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Porque a todos nos ha pasado. Tú quieres salvar tu operación y cuidarte. Lo mejor, poner el stop loss debajo del último low. Porque si viola ese order block, puede ser que utilice el de una temporalidad menor. Y para asegurarte de que no pase nada de eso, entonces tú pones tu stop loss por debajo de la mecha. Y eso va a ser en cada entrada. Para asegurarte de que no haya ningún double shot, de que no se lleve ningún low. En este caso, fíjate que el low estaba aquí, el punto más bajito. Pero yo lo pongo un poquito más debajo. Porque algunas veces pasan cosas como esta. En vez de utilizar el order block, manipula el low y luego sube. Me ha pasado muchísimas veces que pasa por debajo del order block manipulando ese low y luego distribuye hacia el área que yo quiero. Entonces, para evitar todo eso, empecé a utilizar este tipo de cosas. Ahora, ya hablamos del stop loss. Y sabemos dónde poner un stop loss y vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Pero, ¿dónde pongo entonces mi take profit? Si mi stop loss yo lo pongo por debajo del último low, quiero que me respondan una pregunta. Y es de la segunda pregunta que me gustaría que paren el video y me la respondan en los comentarios. ¿Dónde se cierran las transacciones? ¿Dónde se cierran las órdenes que van de un punto a otro? Entonces, vamos a parar el video. Cinco segundos para que me respondas eso. Entonces, si tú dijiste que las transacciones, las operaciones se cierran por encima de highs y por debajo de lows, tu respuesta estuvo correcta. Si tú dijiste cualquier otra cosa, entonces yo te pediré de por favor que vayas debajo de donde dice wealthy trades y la parte donde dice suscrito y te des... Te suscribas y te vayas del canal. Porque si tú no sabes dónde se cierran las transacciones es porque no ha visto ningún otro video. Entonces, adiós, arrivederci, chao, chao. No te queremos ver por aquí. Ahora, si tú dijiste y respondiste la pregunta bien, excelente. Estás al tanto de todos los videos y me encanta. Seguramente estás teniendo buenos resultados. Pero fíjate. Por encima de highs, por debajo de lows. ¿Dónde yo pongo mi take profit? Siempre por encima del último high o por encima de highs iguales cercanos. Por ejemplo, en este caso, en el día de hoy, mi take profit yo lo hubiese puesto por encima de estos highs. Pero, ¿qué tan lejos por encima de estos highs? Dos o tres pips por encima de estos highs. Hay algunas veces que el high se lo lleva por 100 pips. Algunas veces se lo lleva por 200 pips. Porque, ¿cómo te quedaría la boca o el ojo si tuvieras que el movimiento, en vez de ser este, fuera este? Y subió 100 pips. Y tú decías, wow, ¿por qué no dejé la entrada abierta? Y la respuesta a ¿por qué no dejé la entrada abierta? Es porque no sabías. Y porque nunca vas a saber exactamente cómo va a ser el movimiento. Por lo que lo más seguro es poner un take profit por encima del high anterior. Ahora, si tú tienes un objetivo más largo, digamos que el high de este día, para ti era un high importante, tú entendías que debía llegar. ¿Cuál es tu objetivo? Poner un take profit aquí arriba e ir cerrando parciales en los highs anteriores. Como hemos enseñado en lecciones anteriores. Por encima de este high cierro parciales. Por encima de este high puedo cerrar parciales. Y ya luego dejar correr lo otro hasta aquí. Cierro parciales aquí, muevo break even. Cierro parciales aquí, muevo mi stop loss aquí. Porque yo no quiero, teniendo una operación 1 a 4, 1 a 5, que ahora se me devuelva y se me cierre break even. Porque no es algo inteligente para un inversionista. Nosotros, nuestra labor cuando estamos manejando fondos reales es preservar capital. No hacer muchos profits, preservar capital. Y si tú tienes la capacidad de preservar capital durante el mayor tiempo posible, sacando porcentajes de retorno en incremento cada tiempo, entonces tú vas a ser un trader rentable. Y seguramente tu historia como trader va para largo. A lo mejor en un futuro puedes trabajar en un fondo de inversión. A lo mejor puedes recibir capital de inversionistas. A lo mejor tienes una cuenta fondeada. Pero el proceso progresivo de cada trader se va a definir en el momento en que aprendemos dónde salir cuando no estamos correctos. Cuando aprendemos dónde salir cuando nuestro análisis no está correcto. Dónde salir cuando nuestro análisis está en lo correcto. Y dónde cerrar cuando no sabemos exactamente lo que va a pasar. Eso va a definir tu rentabilidad. Entonces, aquí yo puedo decir que cierro un 25%, aquí un 50% y dejo un 25% corriendo. Pero no dejo mi stop loss en break even, muevo mi stop loss aquí al primer parcial. Porque si se devuelve de aquí arriba, no quiero cerrar en cero. Todos esos movimientos inteligentes te van a permitir desarrollarte como un trader rentable. Y seguramente me van a preguntar, ¿y qué es eso de parciales? Cerrar un porcentaje de la operación que tienes abierta. Si tienes un lote abierto desde aquí abajo, puedes cerrar un 25%, que sería 0.25. Lo haces fácil. Vas a tu MetaTrader, deslizas la operación que está abierta, le das al botón de cerrar y te va a salir el espacio donde cambiar el lotaje. Va a decir, tienes un lote abierto, entonces borras eso y pones 0.25. Si quieres cerrar, 0.25. No es nada complicado. Lo puedes ir practicando. Y si no entendiste, vuelve y repite esta parte donde lo explico y ve haciéndolo conmigo. Pero es súper fácil. Cerrar parciales. Ya muchos de ustedes tienen experiencia y conocen esto. Otros no. Y es bueno que lo sepan. Vamos a irnos a otro día para ver dónde podemos poner un buen stop loss y un buen take profit. Nos vamos exactamente al día anterior y buscamos la sesión de New York. Si tiramos un descuento de este punto hacia este punto, aquí nos da alrededor de un 75, más o menos 50, ¿verdad? Pero miren qué volvemos a tener aquí. Lo mismo que tuvimos en el día anterior. Lows iguales en forma de una línea de tendencia. Lows iguales ascendentes. Eso nosotros lo vamos a tener en cuenta. Le vamos a echar un ojo. Y ahora vemos un descuento hacia este punto de aquí. Wow, déjame ver si llegó hacia este order block. El low estuvo 1.18419 y aquí el high 1.18415. No llegó exactamente hacia este order block de este punto, pero seguramente si lo buscamos en una temporalidad distinta lo podemos encontrar. Vámonos a 30 minuticos. Aquí nos vamos a 30 minutos. Sería esta parte de aquí como que tampoco llegó al order block. Vamos a irnos entonces a la temporalidad de una hora. Si nos vamos a una hora, aquí sí podemos ver que llegó a ese order block. Sería este punto de aquí y aquí se ve el movimiento de descuento hacia ese order block. Miren que si pongo la línea en esta parte de aquí fue justamente al order block de una hora. Un movimiento súper, súper, súper perfecto. En temporalidades pequeñas hubiésemos podido buscar otras confirmaciones para entrar en ese punto. Por ejemplo, yéndonos a un minuto, viendo manipulación por encima de ese high, podemos entrar cerca de estos puntos de descuento luego de activar el order block de una hora que se encontraría por aquí. Y aquí tenemos un double shot. Hay muchas confirmaciones de entrada, pero no nos estamos enfocando en la entrada ahora mismo. Vamos a enfocarnos en dónde pudiéramos posiblemente poner nuestro stop loss y dónde estaríamos teniendo un take profit favorable. Vamos a decir que entramos por aquí para no ser tan perfectos, diciendo que pudimos predecir ese movimiento desde aquí arriba. Entramos por aquí. Entonces, ¿dónde estaría nuestro stop loss? Como yo estoy utilizando un escenario de una hora, yo pongo mi stop loss por encima del high del order block de una hora, que sería aquí. El order block de una hora es todo esto de aquí. Yo pongo mi stop loss por encima del high. Aquí hablamos de unos 14.7 pips. Mi take profit, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner por debajo de los lows iguales. Es decir, una vez pasemos ese punto y ese punto, que sería por aquí debajo, debería estar mi take profit. Vemos que es un riesgo-beneficio 1 a 1. No es algo súper wow, pero es una operación que yo sin duda tomaría. Si me da un riesgo-beneficio 1 a 1 con una operación súper buena, que estoy seguro, la tomo sin duda. No le tengo miedo a los 1 a 1. Pero si yo entiendo que posiblemente distribuya por debajo de este low y por debajo del otro low, en este caso como así, para romper esa línea de tendencia, yo puedo poner mi take profit por aquí debajo. ¿Y qué hago? A medida de que pasa este low, cierro parciales y muevo stop loss break even. Mira, aquí no me sacó break even. Luego sigue bajando, pasa este low, vuelvo a cerrar parciales y pongo mi stop loss en esta parte de aquí. A lo mejor me saque con esta mechita, a lo mejor no, dependiendo del spread del broker. Pero digamos que no. Y finalmente distribuyo por debajo de estos lows, que sería este low y este low. Lo pongo 2 o 3 pips por debajo de ese low. Por este punto está perfecto. Y vemos cómo exactamente distribuyo por debajo de esos lows. Entonces, ¿qué podemos encontrar como resumen? Nosotros siempre vamos a tener la habilidad de salir temprano, de salir tarde, o de entrar temprano o de entrar tarde. Pero, muchas veces cuando tenemos buenas entradas no sabemos dónde exactamente debemos salir. Por eso, te digo, como conclusión. Stop loss siempre por encima del order block. 2 o 3 pips por si acaso viene un double shot. Es decir, una manipulación por encima de ese high y luego una distribución. Nunca yo cierro una operación sin antes tocar el stop loss, a menos que yo no tenga seguridad de ella. Si yo veo que la operación va en negativo, no me siento mal. Porque hay algunas veces que sube un poquito más a utilizar otro punto, como este order block de aquí. Lo que pasa es que yo me estaba fijando en otro y como no sé exactamente cuál va a utilizar, nunca lo voy a saber, tengo un stop loss que me ayuda a saber que si pasa de esta zona, las probabilidades no van a estar a mi favor. Cada vez que tú pones un stop loss, es un punto donde si ya pasa de ese punto, ya tú sabes que la operación no va a estar tan buena. Si pasa de ese order block, no tengo como que nada por aquí arriba que lo haga bajar. Entonces, ya no quiero estar dentro de esa operación. Ese take profit lo pongo en ese punto porque entiendo que las operaciones o transacciones que se abren en este punto tienen que cerrar en algún punto. Entendemos que las órdenes cierran por encima de highs, por debajo de lows. ¿Por qué? Porque fondos de inversiones con buy stops, sell stops, compran eso que tú estás vendiendo a un precio un poquito más caro. Es una explicación que ya vimos en el primer video que subimos en enero. Pero, stop loss correcto, take profit correcto, y solamente te va a faltar implementar una buena estrategia. Implementar una buena estrategia no es tan difícil. Simplemente tienes que tener adaptación, saber exactamente lo que estás buscando, ver cuál es la estrategia que más se combina contigo. Porque si entras a nuestro canal de YouTube vas a encontrar muchas estrategias. Hay alrededor como cinco o seis. Te estamos dando una caja de herramientas para que tú elijas la herramienta correcta para cada momento. Me han preguntado mucho cuál estrategia utilizo exactamente. No tengo una favorita por el momento, pero lo que hago es que a medida que voy analizando, voy operando cómo se van distribuyendo las órdenes. Y si veo una oportunidad, en un minuto la tomo. Si veo una oportunidad de un imbalance en otra temporalidad, lo tomo. Si entiendo que hay una buena entrada con imbalance, order block y un minuto, también la tomo. Aprendo a combinar las estrategias con un buen stop loss, un buen take profit. Sé cuándo entrar, sé cuándo salir. Y así nunca me voy a ir insatisfecho de una operación. Y para cerrar el video de hoy, te quiero decir que nunca vamos a saber exactamente dónde va a llegar. Puede ser que tu entrada sea en este punto y que tengas 200 pips hacia arriba, pero tú solamente saliste con 50 pips. Y eso no importa. Porque nunca vamos a saber al 100% lo que va a pasar. Esto es un negocio de probabilidades. Y a medida de que las probabilidades estén en tu favor, existe un nivel de probabilidad de que tu proyección sea buena. Pero también existe un nivel de probabilidad de que tu proyección sea mala. Por lo que cuando es mala, debemos aprender a aceptarlo. Y cuando es buena, debemos aprender a retirarnos cuando el mercado nos está dando ganancias. Siempre queremos tomar el mejor movimiento. Pero para alivianar tu dolor, te quiero decir que nunca vamos a saber exactamente dónde va a dejar de subir y dónde va a dejar de bajar. Por lo que a medida de que vamos teniendo profits, debemos ir cerrando las operaciones. Cerrando partes. Porque como no sabemos dónde va a bajar, donde no sabemos cuándo exactamente va a seguir subiendo, entonces tenemos que operar en base a lo que tenemos en nuestra mano. Lo único que tenemos seguro en ese momento es profit. Tenemos 20 pips en profit. Sería tonto dejar ir una operación 1 a 3 en cero. No vuelvas a irte en cero. Olvídate querer salir perfecto porque eso no existe. Y vamos a poner nuestro stop loss y nuestro take profit en el mejor punto posible.